Una muerte dramática e instantánea tuvieron las dos víctimas de un accidente carretero registrado a la tarde de este viernes en el kilómetro 191 de la Ruta 5 Sur frente a Curicó. Una colisión por alcance y posterior volcamiento produjo el desenlace fatal de una joven Osornina de 25 años y un tenino de 59. Los hechos se presentaron en la pista poniente, cuando el automóvil Daigo, modelo Lanos color azul, se desplazaba con destino hacia el sur del país, siendo colisionado por su parte posterior por un camión de carga que más tarde traspasó el bandejón central y se detuvo cuando volcó en la pista contraria. Las razones del accidente se están investigando, ahora viene la SIED, la fiscal ya está en el lugar, es cuestión en materia de la investigación. No, en primera instancia se observa que el camión habría, por razones que se investigan, habría perdido el control colisionando al vehículo. Como consecuencia de lo anterior, murió en el mismo sitio la joven Vanessa Coliboro Subiabre, la única ocupante del vehículo menor que no hacía uso del cinturón de seguridad, por lo que salió eyectada, azotándose su cuerpo fuertemente contra el pavimento. En la pista contraria, se contrataba el fallecimiento del dueño del camión, el empresario Arnaldo Rivera de la Fuente, y quien viajaba como acompañante en el vehículo de carga que supuestamente habría desencadenado esta tragedia. La verdad es que las causas se están viendo ahora, se está viendo por la CIA, y vamos a esperar el término de la pericia de ellos para establecer de quién es la responsabilidad del accidente. ¿Se habla de alguna detención? Lo vamos a saber al término de las pericias cuando tengamos las cosas claras en cuanto a de quién es la culpa de este trágico accidente. Natalia Subiabre, madre de la joven asornida fallecida, relató que al momento de la tragedia viajaban de retorno de vacaciones desde la ciudad de Santiago. ¿Eso es la culpa del camionero que venía? El camionero, el camionero nos levantó, nos topó, nosotros veníamos 80, imposible que choquemos. Él nos levantó, y de eso salió mi hija disparada y ahí la tengo, por en el suelo. Entonces no quiero hablar más. ¿Su hija es la única que venía sin cinturón de seguridad? Sí, ella se venía colocando el cinturón. En ese momento justo se venía colocando el cinturón. No alcanzó a abrocharlo seguramente. ¿Ustedes estaban pasando las vacaciones en Santiago? Sí, vacaciones. Y nos vinimos a comprar el auto que llevábamos. ¿Con qué más viajaba usted señora con su hijo, otro hijo? Mi marido, mi otra hija de 10 y mi nieta de 7. Pero ella amaba a su hija. Y ahora su hija quedó sola. Así que no quiero hablar más. ¿Y la hijita también iba acá? Sí, sí, está en el hospital. La llevaron, pero no le pasó nada. ¿Qué triste fue? No sé si es tan triste, es doloroso. Pero la tristeza a uno nunca se le va a exterminar. Es un hijo. Y siempre uno quiere los padres, los hijos que la sepulten a uno, no uno perder a un hijo. Y de la manera que murió ella, no. En medio de la conmoción, su viable responsabilizó a la velocidad con que corría el caminero en el origen de este accidente, agregando que su hija se desempeñaba como empleada en una tienda en la ciudad de Osorno y quien deja a una hija de 7 años, la que salvó con heridas menores, en el mismo accidente carretero. Ambos conductores resultaron con heridas graves, mientras que los cuerpos de las víctimas fatales fueron levantados por un carro mortorio del Servicio Médico Legal por orden de la Fiscal Luce Bustamante, quien a partir de ahora se hará cargo de la investigación de esta nueva tragedia carretera ocurrida frente a Curicó. Gracias por ver el video.